¡Alelia! ¡Ya vamos a empezar! ¡Ya! ¡Ya vamos a empezar! ¡No me reocurenme! ¡Alelia! ¡Que ya no me hagas el pasón de la voz! ¡Alelia! 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 ¡Mícate, mi preciosa Pati Chirino! ¡Vamos con fuerza! ¡Dátile, dándile! ¡Eso! ¡Arriba Perú! Bienvenidos a todos nuestros amigos a este nuevo programa de la sazón de la... ¡La guama, la guama! ¡Muchas fuerzas! ¡Alelia! ¡A defender la democracia de todos los peruanos con mucho patriotismo! ¡Alelia! ¡Vamos al Perú! ¡Lo hablamos! ¿Sí o no? ¡Máximo! ¡Cuando yo veo una película de Patriota y no te lo digo para mentirte! No sé por qué me acuerdo de ti. Porque ese patriota fue moría por su... ¿Cómo tú te sientes cuando cantas el himno nacional? ¡Qué emocionada! ¡Qué emocionada! De verdad, me da mucha emoción y veo que la democracia en un momento se estuvo perdiendo y ahí estábamos nosotros cantando siempre. La verdad que cuando... El listamiento de bandera que hiciste, que te vi allí en la comisaría, me emocionó cuando te vi ahí con la bandera en alto. Es lindo, es lindo. Nuestro pabellón nacional siempre en alto. La verdad que a veces uno se emociona cuando canta el himno nacional y no es necesario estar en el extranjero, pero tiene una letra tan hermosa que creo que engloba lo que buscamos todos los seres humanos, que es ser libres. Y en el Perú... ¡Somos libres! ¡Somos libres! ¡Eso! ¡Sí, eso! Entonces, ¿qué vamos a cocinar en nuestra libertad de elegir lo que queremos comer? Y acá en el Perú todos los platos son ricos. ¡Mácate acá! ¿Ya sabes qué vamos a comer o no? ¡A ver, cuéntamelo! ¡Cuéntamelo! ¡Ah, esto es una receta nueva! ¡Nunca la había hecho yo antes! ¡Estuvo sacándome a mí! ¡Pollo al ají amarillo! ¡Más! ¡Facilito! Con sus yucas, su aderezo de siembra, así que manos a la obra. ¡Vamos a cocinar para ti! No creas que va a picar, porque ya estos ajís amarillos ya los hemos pasado por agua caliente. Y por varias veces. Varias veces fue para sacarle, para sacarle y ya le quitamos las venas, las pepitas, todo, porque eso van a poder comer los niños también. Sus nietos o sus hijos, vamos entonces con la historia del pollo al ají amarillo. El pollo al ají amarillo es un delicioso platillo tradicional de la cocina. ¿Qué fue cocina? ¡Peruana! ¡Peruana, pues! ¡Peruana, pues! ¡Peruana! ¡Ay, este pollito se destaca por su sabor único y picoso! ¡Mmm! ¡Ay, qué rico! Este plato combina la suavidad del pollo con el intenso sabor de este picante peruano. Y estoy segura que si no lo conocías, este plato se va a convertir en tu favorito gastronómico. Tuyo y de toda tu familia, por supuesto, porque te lo van a pedir a cada rato, todos los fines de semana. El ají amarillo que todos conocemos es un fruto fundamental de la gastronomía peruana. Nuestro, nuestro. Le otorga un sabor picante, moderado a cada plato en el que es empleado. Esta comida es típica de la costa, pues, de la cosa del país. Algunos dicen que nació en el norte, otros dicen que en el centro, pero lo importante es que es un plato muy popular. Que se ha extendido a otros países gracias a su popularidad y, sobre todo, la popularidad de nuestra gastronomía, porque ahora ya todo el mundo, en todos los países dicen que la mejor comida del mundo es la peruana. La peruana. Así que, querida Amelia, vamos a preparar este riquísimo plato de pollo al ají amarillo. ¿Ya me pusiste la sartén? Sí, ya puse la sartén y he visto cómo has estado sacando los pellejos, porque dices tú que más allá de que cuida la grasa, es para favor de las arterias que no se malogren nuestras venitas para las personas mayores como yo. Ya está caliente el aceite, así que vamos friando el pollo. En verdad, lo vamos a dorar. Ah. Así que va a ser una pasada rápida. Ahora sí, nos vamos con los ingredientes. Ingredientes. Los ingredientes. Obviamente, obviamente, necesitamos pollo. Pollo trozado en 10, 10 precitas. Con piel, si te gusta la piel, pero de verdad mucha grasa, para mí yo le he sacado la piel. Una lata pequeña de leche evaporada. Dos cucharadas de chuño o maicena. 150 gramos de ajo. Un kilo de yuca para llenar esa barriguita. Un kilo de arroz. Medio kilo de cebolla roja. Un cuarto de kilo de aje amarillo. Ya sabes, lo de pepas, le quitas las venas, todo. Cuatro ramas de perejil. Sal, pimienta y sazonador. Así que vamos a seguir friando este pollito. Sigamos. Sigamos. Para que esté bien doradito. Ya hemos avanzado con otras fresas, a ver si me las pasa. Aquí están, en la parte que te gusta también. Sí, porque me ha faltado dorarlas un poquito. Así que ahí la patita, la patita. Sí, a ella le gusta la patita. La mollejita. El pescuecito. Este que es el pescuezo. Jajaja. Lalita. Ahí está. Pati. Hay lugar para todo. Sigue siendo bastante calor, ¿no? Todavía hace calor, pero me parece que ya ha bajado unos cuatro grados, por lo menos. Ya estamos en 27, 26. Antes estábamos en más de 30, Dios mío. Nunca habíamos estado así aquí en el Perú. Después de muchos años, casi después de 40 años, volvimos a tener ese calor. ¿Te acuerdas que hace años los jóvenes nos están mirando, no saben? Pero tú también estabas niña y yo ya estaba casada. Y nos dio la conjuntivitis. Era el 81. Creo que yo te... Claro. Tú tenías 8 años. Claro, 7 añitos, así. Y dio la conjuntivitis, Dios mío, porque calor era terrible, ¿no? Me acuerdo que a todo el mundo le daba la conjuntivitis, pero ojo, en enero también nos dio la conjuntivitis a todos, ¿te acuerdas? También vino una racha de conjuntivitis. Ajá, sí, así es. Pero bueno, no fue tan fuerte como cuando era niña y yo. Así es. Qué bueno. Oye, hablando de niños, ¿has visitado algunos colegios? Sí. Y justamente está crítica la situación. Igual como tú has estado, cuenta en dónde has estado, en qué colegio. Bueno, he estado en muchos colegios, pero el último que he visitado es el colegio Pelicín, en el cercado Callao. Y la verdad, la situación de todos los colegios del estado en el Perú es paupérrima. Esperamos que hay una gran educación, que los niños forjar los futuros talentos, ¿no? Para salvar al país, pero al final, de verdad, no los estamos proveyendo de ni siquiera una buena infraestructura. Los colegios están en estado de abandono y cabe resaltar que los colegios se deben al gobierno, a los gobiernos regionales. La municipalidad no tiene nada que ver, el alcalde no tiene nada que ver. Aquí, quien está a cargo de los colegios son los gobernadores regionales. Y muchos han dejado los colegios en estado de abandono, no los han pintado, no les dejó mantenimientos a los pisos. Hay colegios que no tienen carpetas, no tienen sillas, no tienen mesas, los vidrios de las ventanas rotos. Hay rajaduras en las paredes, los techos mal puestos de calaminas, si es que hay. En los patios también todos llenos de huecos, que los chicos se rompen las rodillas cuando se caen, ¿no? El tema de los soldos también, tú sabes que... ¿El calor, qué hace? El calor, se quema en la cara, puede venir una enfermedad a la piel. La verdad, los colegios están en todo el Perú, están en pésimo estado. Así que, gobernadores regionales, de verdad, ¿para qué han querido ser políticos? Allí tienen presupuesto. Lo mínimo es que lo inviertan en educación, de verdad. Es cierto. Tienen que comenzar ahí a visitar, manejen, trabajen. ¡Ey, ya tienen! Una señora me decía, ¡Ay, Pati, ya has quemado porque ya no sabes cocinar! Pues me dice, ¡Ah! Y digo, a ver, usted ponga pollo con pellejo, a ver si no revienta. Claro, es diferente. Eso te importa. Claro, va a reventar igual. Claro, hay máquinas naturales, ¿qué pasa? Pero mira, a ver, tú sigues ahí, porque tú podrías engañar, vayan friando y después vienen acá, ¿no? A ella le gusta. Claro, cuando ya todo está frito, no, me gusta. A ella le gusta estar ahí. Mira, le encanta la cocina, la bendita chico. Sí. Doradito va a quedar. Lo que pasa es que en esa parte tiene que dorarse bien, porque si no queda como un pollo santochado o cualquiera y así no es. Sí. Ella está en práctica que ella podría decirnos a todos fría y después yo vengo. No, ella está ahí friando. Ya, pero te voy a dejar a ti friando mientras vamos a seguir moliendo este así amarillo. Vamos a ganar tiempo. Ella tiene un poquito de agüita, así que ahí está. Y se hace la pastita, ¿ves qué rápido? Ya está. Está reventando full el pollo, ¿ves? Sí, con miedo. Pero yo me hago así. Esto ya está. Al toque nomás. Cremita, ¿no? Ya, ya está. ¿Ya está dorado? Sí, está dorado. Ya, ahora retíralo acá. Sin miedo, Amelia. Sin miedo, Amelia. No tengas miedo, Amelia. A muerte. El pollo no te va a ganar. Muchachito de miércoles, no le voy a invitar nada. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Qué vacilón. A ver. Ahí. Sigamos. Sin miedo, Amelia. 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 ¡Ay! 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 Siga. Me guardas a mí el cuello. Ya va, ya va. Pues sabe con mi molleja. ¡Uy! Y mi pata. Tu molleja ya se quemó. Esas son para mías. Tu molleja ya se quemó, Paty. No. Nada que se quemó. Y vamos a bajar el fuego a medio. A ver. Freímos la cebolla. Ahí está. Esa cebolla ya sabe. Bien frita. Bien frita. ¡Ay! ¡Qué nervios! Tengo. Amelia, me falta un poco de aceite. Ya, muy bien. Acá está el aceite. A ver. ¿Te apoyo? Éxame, éxame un poco. A ver, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí nomás. Sí, señor. Ahí está. Le eché aceite. Le eché aceite. Ay, qué rico huele a la cebolla. Ay, sí. Ahora tengo una reunión de trabajo. Me voy volviendo pura cebolla. ¡Pura cebolla! ¡Pura cebolla! Sentarán los vampiros. ¿Qué va? ¡Vida a la vida! Esto sí hay que freírlo con paciencia y buen humor. ¿Ah? Buen humor, aunque no tengas. Ríete nomás. ¡Eso! ¿Y qué ha pasado? Esto ha seguido en tu semana de representación, ¿no? Sí, como te decía, hemos estado por los colegios, hemos estado en las comisarías, hemos estado con las juntas vecinales, hemos estado trabajando duro y parejo, pero en verdad esta semana de representación para mí no es tan necesaria porque yo todo el tiempo siempre estoy haciendo representación, que es lo que más me gusta. A mí lo que más me gusta es representación y fiscalización. Pero por supuesto, igual que sigo presentando propuestas legislativas, proyectos de ley, ¿no? Sí, me emocionó. Pero cada uno tiene sus gustos. Me emocionó esos combatientes que fueron de la época del terrorismo donde ellos te contaron cómo habían estado en un momento difícil donde atraparon a terroristas y ellos ahora... Y murieron seis. Seis. Y después de cuarenta años no reciben lo que tienen que recibir, su sueldo justo. Ni su sueldo justo, ni ninguna condecoración, ni ningún reconocimiento de nada. Entonces, nuestras Fuerzas Armadas no pueden seguir en ese estado. Merecen un justo reconocimiento que no solamente debe ser de boca o darles un diploma. Si no... Nadie los había recibido. Esto lo necesita. En cuarenta años. Las dudas también. En cuarenta años nadie los había recibido. Así es. La única que los recibió fuiste tú. Así es. Y vamos a seguir los recibiendo. Y si quieren un día se los traigo porque no crean que miento. Quiero aprovechar este espacio para saludar al batallón de la Policía Militar número 501 Fuerte Rima. Especialmente al sargento Eduardo Flores. Ellos acaban de celebrar su aniversario número 60, 60 de creación. Muchas gracias, de verdad. Es un honor para mí saludarlos en esta fecha tan importante para todos ustedes. ¡Viva! 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 Y así también otro saludo para los técnicos y suboficiales en retiro de la Fuerza Aérea. Con ellos, la verdad, me pude reunir hace unos días y realmente me sentí súper honrada de ser la presidenta de la Comisión de Defensa del Congreso porque gracias a este cargo he podido conocer estas maravillosas personas. Si no, la verdad, que no las hubiera conocido. Pero espero que sí. Y por último, un abrazo enorme, enorme, enorme para Jorge Tarazona y Rosa Diestra de Montalvo. Ellos dos son miembros de la Asociación de Propietarios de Sesqui Centenario. Y esto queda por la Avenida Dominicos en mi rica provincia constitucional del... ¡Callao! ¡Chimpú! ¡Callao! 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 Ya, mejor acá. En eso no. Creo que mejor. A ver, un poquito de agua con dos cucharadas de chuño. Para que de un poquito espesor, ¿no? Sí, pues. Tiene que quedar... El chuño, lo maiceno, cuando eran chiquitos, cuando eran nuestros hijitos chiquitos, les díamos su dulce de maicena o de chirrito para el mojamo, ¿verdad? Sí, rico. Con melocotón, con durazno. Con piña, ¿te acuerdas? Y yo de paso me comí un poquito por ahí. Hacías una ollita grandecita, entonces. De paso a ver. La verdad, yo me comía la comida de mis hijitos también, cuando no querían comer una para ellos, una para mí. El hígado aplastado, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? El plátano de la isla, que hay que sacarles la veninita. Ay, qué rico. Tiene porque no como plátano de la isla, hay que buscar en el mercado. Sí, el plátano de la isla. Ahí sí vamos a echarle en hilitos. Y vamos removiendo para que espese, ¿ves? Uy, mira, qué rico que salta. Ay, qué rico. Pásame también la sal, pimienta. La sal, acá está. La sal está aquí, recuerda que tú tienes tu salero allá al frente. El sabor, el sabor. Así, ¿ves? Acá están tus sazonadores. A ver, a ver. Un poco de sal. Ahí está. ¡Que me pongan salsa! ¡Eso! ¡Ah! ¡Está bueno ese dúo! ¡Está bueno esa! El pollo también lo hemos salpimentado antes de freírlo para que agarre el sabor. A ver, la pimientita por acá. Pimentita, pimentita. Pimentita, pimentita. Pimentita que me gusta bastante. ¿Tú utilizas este comino? A veces. No mucho. Y un poquito de sazonador. Ah, también. Para las recetas que se lo merece, sí. Pero si no, en general no tanto. ¡Eso! Tiene que cocinar un poquito este ajicito. Unos cinco minutos más. ¿Y de ahí? ¡Y listo! ¿Y de ahí? Y ahí se pone el pollo y al final la leche. ¡Ah, al final! Y anda sacando los platitos ya por el momento de cerme. ¡Los platitos! ¡Los platitos! Así vamos avanzando. A ver, ahora sí llegó el momento de los comentarios en las redes. Que me encanta este momento. A ver, ¿qué nos han dicho nuestros amigos esta semana? Por supuesto, muchas gracias a todos los fieles seguidores del programa de LASA. ¡Son de la LASA! ¡LASA! ¡LASA! A ver, cuéntenos en los comentarios qué recetas les gustaría conocer. O pásenme las recetas también, porque a veces uno tiene que estar pensando ¿Qué voy a hacer para el programa? Pero bueno, siempre se nos ocurre algo. Dice James Cueva. Dice, provecho, patichirinos. Felicidades, que sigan los éxitos. Sigue trabajando por el país. Eso nunca va a parar, James. No te preocupes. Siempre vamos a estar dándole, dándole, dándole. Para adelante, como elefante. Luis Felipe Vaca Zúñiga. No se me va a quemar, no media. No, aquí tengo que la mira. ¡Ay, ya! ¡Ay, ay, ay! Como se queme nomás. ¡No! Dice, Luis Felipe Vaca Zúñiga. Dice, saludos cordiales para Pati de Arequipa. ¡Ay! ¡Arequipa! La humanidad de mi corazón es en Arequipa. ¡Quiero ir al Misty! Para mi primo, Pablo Simons, que lo quiero muchísimo. Manuel Tarrillo Silva dice, bendiciones. Congresista Patricia, un abrazo enorme. Dios te bendiga siempre. Y a ti también. Que Dios te bendiga y a todos los televidentes. A ver, dice, el Instagram. A ver, César Garrido, ojalá pudiera tener en alguna oportunidad el honor de conocerte. Muy hermosa en tus fotos, pero en persona al ver es mucho más. ¡Gracias! ¡Ay! Alguna gente me dice cuando me ven, ay, en la televisión se te ve vieja, se te ve gorda, se te ve fea. ¡No! Pero cuando me ven en persona dicen, ah, Pati, era joven, dicen. Gracias, gracias. M. Per Carmen dice, provecho, Patricia. Un buen caldo para recuperar las energías necesarias para seguir luchando contra la corrupción. Siempre pa'lante, mi querida congresista Patricia. ¡Guerrera! Siempre me ha gustado que me digan guerrera, así como lo somos todas las mujeres del Perú. ¿Amele también es guerrera o no? Claro. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? A mí me importa lo que tú digas. A mí me importa lo que tú digas. Eres guerrera, Cuy. Gracias. A mí me ha gustado. A mí me ha gustado. Joaquín Cris07 dice, tu grande y bondadoso corazón te llevarán lejos, mi bella congresista. Gracias. Gracias por el amor que nos das hacia los más necesitados. Siempre. ¡Eso! Mi amor, mi dedicación y mi tiempo es para ustedes. Y aquí estamos luchando todo este equipo de trabajo por sacar al Perú de la pobreza. Moreno Narciso dice, esa es mi congresista, no teme a nadie, siempre está en todas. ¡En todas! No se me escapa una, cuando les gané a 13 hombres en la Perla que postulaban a la alcaldía, siempre decían, levanta una piedra y ahí aparece Pati Chirinos. Así es, no se nos escapa una. Jorge Luis Rodríguez dice, querida Pati, felicitaciones por todo lo que haces. Muchas gracias a ti por reconocer mi trabajo. ¡Qué rico! Tiene que cocinarlo pues. ¡Asu ya está! El pollo está que se baña. ¡Mierda por favor! El pollo, el pollo está que se baña ahí, en el ají amarillo. Toma. Ya, niña. ¡Eso! Por acá me limpio un poquito. Y vamos a hacer ese pochito. ¡Asu! No, mujer. Ahí está. Qué rico este pochito. ¿Ahí está la tapa? Facilito, facilito. Vamos a taparlo, ¿ya? Aquí está la tapa. ¡Mujer Ingrata! ¡Eso! 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 ¡Esta roma! ¡Esta roma! ¡Ey, ey, ey! La bonita es su vestida, todo ella es su vestida y ella y ella, ella lo jodan. ¡Qué bonita! ¡Ah, su hija no ya! ¡Matará la bonita! ¡Ey, ey, ey! ¡Que como baila y haga los proyectos de ley! ¡Ay, qué bacana! Ya divertimos un momento, porque si no es tanta presión el trabajo, pero estos momentos son bien alegres. Al menos un rato hay que divertirnos, pues. ¡Claro! Y de paso comer rico también. Bueno, las yuquitas ya están doradas. Ya están ya. Entonces ya, a ver, pásame el arrocito. ¿Ya? Ya me lo paso yo. Ve, patecita. Vamos. La Amelia va a freír el... Va a freír, va a servir el arroz. ¡Ay, malvados! ¡No! Espérate. El arroz está bien. A ver, vamos a chequear este pollito cómo va. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Ah, eso ya no! Se ve buenazo. ¿Ves? Vamos a voltearlo para que se impregne la salsa. ¡Ay, ay, ay! ¡Pa bravo yo! ¡Pa bravo yo! ¡Pa bravo yo! ¡Ay! ¡Ah, está ahí! ¡Pa bravo yo! 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 Vamos con la leche. La leche, Amelia, la leche. A ver, ¿y qué cantidad? Vamos probando. ¿Quién se llevó mi cuchara de palo? ¡Aquí está! ¡Aquí está! Sí, gracias ¡Ah, sí se echó todo! ¡Sí, ves! ¡Ay, qué rico! Algunos dirán con la leche no, pero con la leche va a quedar bien rico Una cucharita para probar la sal ¡Toma, aquí está tu cucharita! ¡Eso es buenazo! ¡Eso es buenazo! ¡Todo, quieren repetir eso de la producción! ¡Ay, se están comiendo! ¡Esta producción se fue en coche! ¡Mira, qué jugoso ha quedado! ¡Ala, que ya no ha! ¿Ves? ¡Está muy bien! ¿Y cuántos ingredientes? ¡Poquísimos! Sí, bien económico también, ¿verdad? ¡Claro, súper económico! Y fuera de lo común, porque eso es importante Así los... El esposo, así los hijos Ven algo diferente Desde chiquitos hay que enseñarles a que A que siempre cultiven otras cosas No sean monótomos Porque la vida los hace así diferentes ¿Sí o no? ¡Claro! Es más humilde que sea uno Siempre a sus hijos La mesa bien puesta Humildemente Aunque sea con sus platitos como estén ¡Uy, no me antojan! ¡Hala! Está bien rico, Amelia ¡Hala! ¡Ay, me gusta tu color de colorete! De lápiz de lápiz, bien bonito ¡Ah! Está bien bonito Ya, ya está, Amelia Vamos a servir ¡Asú, ya! ¡Perfecto! A ver Llevamos para allá Llevamos, 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 llevamos ¡Asú! Sí, porque eso no lo voy a poder Sí, pues no Me voy a servir pechuga, Amelia ¡Ah, ya! ¡Eso! Pechuga Pechuga Miren, ¿ah? Pechuga Ahí está ¡Uy, ahí hay pérate! ¡Hala! ¿Ya? Con tu yukita ¡Ay, qué rico! En la yukita también le voy a echar Muchas gracias, Patricita, por engreírme Gracias Ahora me pasa mi platito Sí, acá está tu platito ¡Ey! Ahí ya, lo voy a apagar Se acabó ¡Eso! ¿Dónde está mi ala? ¿Dónde está la yukita? ¡Ah, acá está mi ala! Hay una yukita ¡Ah! Una yukita ¡Ah, una yukita! Una yukita ¡Uy, qué rico! ¡Ay, qué rico! Y aquí viene el perejil Y el perejil encima ¡Viene, mire, mire! ¡Perejil, perejil, perejil! ¡Esa! ¿Ahí está bien? Ahí está bien ¡Ya, perfecto! ¡Acá, esa! ¡Muy bien! ¡Bravo, bravo! Ahora sí, tenedor y cuchillo ¡Ya! ¡Excelente! Pero voy a probar este juguito A ver Tenedor y cuchillo Cuchillo Cuchillo, cuchillo ¡Ah, sí, cuchillo! ¡Eso! Aquí está ¡Qué rico! ¡Mmm! Y ahí el cuchillito, eh Para probar así acá Bueno, acá ¡Acá! ¡Acá! ¿Cómo? ¡Acá! Pero bueno, acá ¡Muy bien! A ver A ver, Amelia, ¿qué te parece? Y ahora te vayas a quepar Que recién sale, ¿eh? A ver A ver ¡Ay, que fuera de Amelia! ¡Ay, que fuera de Amelia! Ya están viendo Cómo es la preparación Que ha hecho nuestra woman Nuestra patichirino Ahí en la televisión En los diferentes canales De Uncayali De Cusco De todo el Perú De todo nuestro querido Perú Manden Envíen Y compartan Que Dios nos bendiga Hoy Mañana y siempre Y bendiga a nuestra patichirino Que Diosito le dé salud La cuide mucho La verdad me ha quedado buenazo, Amelia Está como para hacer No solo para diario Sino para El fin de semana Para una fiesta también ¡Para llevar! Para comer y para llevar Con mucho cariño Para todos los peruanos ¡Qué rico! Este Pollo Al ají amarillo ¿Qué pasó? ¿Te picó? No, no Está tan rico 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 Está caliente Está caliente ¡No te atores! ¡Nos vamos viviendo! Felices con esta receta ¿Sí o no, Amelia? Felicioso, mi amor Gusto de haber estado contigo siempre Gracias Y los esperamos la próxima semana En la sazón De la ropa De la ropa De la ropa Patichirino 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 Gracias por ver el video.